Sí, Presidente, le estoy informando que usted como Presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. ¿Qué es el sentido de su voto? El traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Bueno, pues como voz de profeta, este diputado le dijo a Ricardo Anaya en aquel 11 de diciembre del 2013, algún día en México habrá justicia y el traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches que aprobaron la reforma energética estarán en la cárcel por traición a la patria. Pues esto se predispone Ricky Riquín Canayín, vámonos con el intro del video, regresamos con esta videoinformación. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues le cae esta maldición a Ricardo Anaya, voz de profeta, este diputado, mandó este mensaje y dice que los compinches de Peña Nieto que aprobaron esta reforma energética algún día pisarán la cárcel. Y es que Ricardo Anaya no se presentó a su audiencia, ya nos lo imaginábamos, y por eso es un prófugo de la justicia. No se puede decir más de Ricky Riquín Canayín, ¿se acuerdan cuando López Obrador lo querían desaforar para meterlo al bote? Misteriosamente el PAN pagó la multa y AMLO no fue al bote, ¿se acuerdan cuando dio un discurso allá en la Cámara de Diputados? AMLO dio la cara y Ricky Riquín Canayín y parecen que los opositores de ahora son unos cobardes y prefieren huir. ¿Qué? Pantalones, para que vean qué pantalones tiene el presidente López Obrador. Pues Ricardo Anaya es un prófugo de la justicia y pues recordemos que en ese momento él era el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Aquí podemos ver a Ricardo Anaya, precisamente miren aquí está enfrente de él Alejandro Moreno Cárdenas Alito, en ese entonces diputado, quien también votó a favor por aquella reforma energética. Pues así, mira Ricardo Anaya, te lo dijo el diputado Huerta en aquella inmoral votación llena de burlas que dirigiste. Algún día en México habrá justicia, el traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Corrupto. Vamos a escuchar esto que dijo este diputado. El traidor suelo de Peña Nieto, el traidor suelo de Peña Nieto. Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto podría callarlos, presidente. Diputado Huerta, el sentido de su voto. El traidor suelo de Peña Nieto y sus compinches estarán en la cárcel por traición a la patria. Quiero decirle, presidente, que esta sesión es ilegal, es ilegítima, que usted no ha generado condiciones. Si este régimen dictatorial, que aquí lo está viendo la patria... Diputado Huerta, el sentido de su voto. Sí, presidente, le estoy informando que usted como presidente no está garantizando, no está usted garantizando las condiciones para que tengamos una sesión legal y legítima. A mí, si Peña Nieto nos manda a matar, como muchos de ustedes lo han insinuado, no nos importa si un régimen dictatorial... Diputado Huerta, estamos en votación. Le ruego el sentido de su voto inmediatamente o me va a obligar a cerrar el sonido de su micrófono. Diputado Huerta, estamos en votación. Pero ustedes lo saben, y si lo quieren borrar, y si quieren cerrar este micrófono, no nos importa, porque estamos desconociendo esta asamblea y a ustedes lo llevaremos a los tribunales. Por lo tanto, mis reservas, porque yo aquí venía a trabajar, pero usted no garantizó las condiciones para esta sesión, las retiro y las presentaré cuando exista una asamblea legal y legítima. Diputado Huerta, le pregunto por última ocasión el sentido de su voto. Ya lo dije, presidente. Bueno, pues esto es lo que dijo ese diputado en aquel momento. De hecho, en el momento de la votación, esto fue también lo que comentó. Esto es aparte, ¿no? Ya rescatando este video, yéndome en el canal del Congreso. Dice, reforma energética, discusión, miércoles 11 de diciembre del 2013, 21, bueno, vigésima primera parte, ¿no? Vamos a escuchar esta participación corta, pero vuelve aquí a participar. Vamos a escuchar. No, nunca reconoceremos una asamblea ilegal e ilegítima llena de traidores a la patria. El pueblo de México no descansará hasta que se haga justicia y los traidores a la patria, como Peña Nieto, estén en la cárcel. Obviamente, el pueblo de México y yo, como su representante, estamos en contra de los traidores a la patria, como Peña Nieto. Bueno, pues eso es lo que dijo en aquel momento, nada más y nada menos que este diputado. Bueno, pues, por otro lado, también hay que mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, vuelve a hacerse críticas en contra de él por el famoso Yeta, ¿no? De hecho, se volvió tendencia Yeta en redes sociales y salen aquí a comentar, y el Yeta, pa, todo con López es una farsa y un engaño al pueblo de México. Falsa austeridad, así como que iban a ser honestos, son más corruptos y cínicos, dice acá, ¿no? Y es que el Universal pone este video donde menciona, tras realizar una supervisión de las obras del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó esta tarde a Palacio Nacional. Hay quienes salen a mencionar que el presidente habría ido a una reunión, perdón, a una urgencia de su cateterismo, ¿no? Que se habría puesto recientemente y se le habría complicado ayer, pero no, fue a supervisar las obras del aeropuerto Felipe Ángeles. Creo que por aquí estaba ese tuit. Bien, aquí dice, personal de ayudantía de Palacio Nacional confirma que el presidente López Obrador fue internado en el hospital militar alrededor de las dos de la tarde, horas por molestias y parálisis parcial del brazo. Dice, ojalá se recupere para que pueda aclarar el Houston Gate. Y no, realmente estaba yendo a revisar, a supervisar las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Dice acá, otras fuentes señalan que habría viajado a Tijuana, sin embargo, no existen videos ni información sobre las actividades del presidente, solo hermetismo y muchos incógnitas. Fuera tontería, dice. De cualquier forma, sea por la primera o por la segunda, esperemos que pronto se aclare cuánto gana José Ramón López Beltrán. Ay, Dios mío. Ay, vean, este es el video, ¿no?, del Universal y vean, diciendo ahí tontería y media ya que el presidente habría ido a quién sabe dónde es el mismo video. Es exactamente este video. Pues, amigos, esta es, ahí está, miren, aquí está, esta es la otra parte, donde está la ayudantía, aquí, miren, que es aquí donde se ve al presidente López Obrador. Ahí está, miren, ahí está la ayudantía, ¿no? Creo que tenía muy arriba el video, creo que no se veía bien, no lo tenía encuadrado. Pues, ahí está. Pues, amigos, esta es la información que te traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. ¿Será que se cumpla esto que dijo este diputado Huerta en aquel 11 de diciembre del 2013? Déjame tu comentario. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Y de igual manera te invito a que te suscribas a los canales de Legión Vanguardia, de Notivega, de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política, al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las benditas redes sociales oficial. Así nos encuentras en Telegram, al Facebook de Estadística Política y al Facebook de Benditas Redes Sociales, donde también ahí subimos nuestros videos. Échales un vistazo y recuerda que los números siempre sean exactos. Si no es un fraude, nos estaremos viendo en un próximo video.